El día 22 de abril de este año, 2022, recibí una carta del CENAPI, que es quien me otorgó las patentes por mis inventos, para felicitarme e indicarme que me iban a entregar un reconocimiento por mi invención, estabilación completa para la cría de cerdos bajo el sistema de cama profunda, debido a que se festeja el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue realmente una grata sorpresa, me transporté hasta La Paz, que es la ciudad donde está el gobierno, y entonces nos dieron allá la invitación y el orden del día, que teníamos que compartir con otros también inventores o actores, compositores, etc., para recibir nuestros premios de parte del gobierno nacional. Aquí tienen el lugar donde fue, tuve la suerte de que me dé el premio directamente el ministro de Desarrollo Productivo, a quien también entregué mis tarjetas, para ver de comprometerlo y que nos apoye, de modo que este proyecto tan importante, este invento del sistema de cama profunda por Gonzalo Salles, se puede implementar en Bolivia para ayudar al medio ambiente. Como verán, ahí han mostrado varias partes de mi proyecto, que es el sistema de celdillas para la gestación con alimentación diferenciada, la maternidad con plataforma y en cama profunda, y bueno, y otros trabajos más. Entonces, aquí estoy recibiendo el galardón y el certificado, que me lo entrega directamente el ministro de Desarrollo Productivo y el CENAPI, que está debajo de este ministerio, que tienen al ministro, muy gentilmente me entrega tanto el certificado, como el trofeo y un cheque de unos 1.200 bolivianos, más o menos unos 150 dólares, para que sea un incentivo para seguir implementando este tipo de proyectos en Bolivia. Quedo muy agradecido, realmente ha sido una agradable sorpresa, agradezco al ministerio, agradezco al CENAPI, y me siento muy honrado de haber recibido todos estos reconocimientos. Muchísimas gracias.